Subirán loco y estoy enamorado de vos Y sus telas Tú eres muy joven Y yo loco enamorado de ti Y sé que es muy difícil continuar amándote Amándote Yo como loco estoy enamorado Yo como loco estoy perdido Y sé que nunca más Más no detenerte Mi vida morirá Más no detenerte Cumbia boleta para que baile mi negra, mi negra Y sé que algún día encontraré Aquel amor Ay que ya se fue Subir De una historia que pasó De mucha pasión De el sexo y calor Yo como loco estoy enamorado Yo como loco estoy perdido Y sé que nunca más Más no detenerte Mi vida morirá Más no detenerte Em un sueño Y sé que nunca más ¡Ey! Sí ee! ¡Ey! 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 Gracias.